¿Quién hace todo esto? ¿Quién ha permitido que pase? Para ser falsos, están muy bien. Vamos, yo me los compraría. No seas tan cretino. No me llames cretino, cielo. Yo no he dicho eso. Te he pedido que no lo seas. Esto es grave. Y tú estás burlándote. Esas tazas llevan mi apellido, no el tuyo. ¿Nuestro apellido? Cielo. ¡Porquería!